Muy buenos días, a todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de anotación, y así es chicos, así es, estamos de vuelta con la mítica serie, con la legendaria serie de nuestro canal Reaccionando a jugadas de mis suscriptores, y así es chicos, así que sin nada más que decir, comencemos Bueno, 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 bueno chicos, como lo vieron en el título y como se los dije al principio del video Regresamos con esta bonita serie muy querida por todo el público, reaccionando a jugadas de mis suscriptores Y a ver chicos, antes de empezar, que digas, sabes que, esto que es, esto que es, pues bueno, es una serie como su nombre lo dice Reaccionamos a las mejores jugadas de mis suscriptores, que ustedes me las mandan al correo que está aquí abajo En la primera línea de la descripción, si tú tienes una jugada increíble, excepcionante, fabulosa, que digas Woo, que buena jugada tengo, y está grabado, muy buena calidad, alta definición Mándamela al correo que está aquí abajo, para que en un futuro video salga Sé que había muchas que me mandaron, pero recuerden que hice una recopilación con un montaje Con unas palabras motivacionales, que no sé qué, que no sé qué Y entonces, básicamente me quedé sin videos de, este, jugadas más que 2, 3, 6, 10 videos 7 videos que tengo aquí 7 videos que tengo aquí, así que igual en este video va a ser un poco más corto Pero no le quita la intensidad Así que bueno chicos, sin nada más que decir, recuérdame también seguirme en mi Instagram Que es este de aquí, bonito, apareciendo aquí Que subo, bueno, pues les contesto Si quieren alguna pregunta más directa, más entre tú, más entre yo Que quieres charlarme, que no sé qué Pues escríbeme, sígueme Y ahora sí, vamos a empezar con esas buenas jugadas Dale, aquí tenemos un regreso de kick-off, al parecer Parece que sí, parece que es un regreso de kick-off del equipo de Garzas Que yo recuerdo haber jugado contra ellos en una categoría de Junior Bantam Ese partido fue y pico, acabamos llenos de lodo Qué buen partido, así que le doy Eh, patada larga Tarde en recibir, recibe desde la yarda 5, veo Uy, ojo aquí, un... ¡No, no, 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 no ¡Wow! ¡Qué increíble regreso! ¡Qué increíble regreso! No sé si el que me lo envió fue el del regreso Pero hay que recalcar dos tremendos golpes Que sin duda hicieron la diferencia Para que este regreso hubiera sido completo Hubo pañuelos, seguramente no contra ese regreso Pero vaya jugada Va, empieza Dale, aquí, tarde en recibir el balón ¡Pum! Ya lo recibe ¡Ojo acá! ¡Ojo acá! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡No! Este acá, ojo acá Sale balón Ahí Ahí una tacleada Bueno, un intento que se medio avienta Que no lo agarra, que nada más hace ¡Pum! Ahí, por ejemplo, ese fotograma Está muy bueno Está muy bueno, déjame, yo te lo digo Este... ¿Qué hora viene, eh? No Quita un tacleo ¡Ojo acá! ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! ¡El! ¡Madreazo que viene! Nada más en concha No, lo agarró en lado ciego Mal, mal Aquí va a haber otro Aquí va a haber uno Aquí va a haber otro Esto va a ser una masacre Le pongo play ¡Pum! Uno ¡Pum! Otro Y ahí es donde... ¡Uy! ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Había otro! El último sí fue un poco ya por la espalda Y creo que es el que... Creo que es el que marcaron, ¿verdad? Pues no sé Pero... Yo sé que la emoción no te la quita nadie Pero bueno, un pañuelo ahí Para que te quiten el touchdown Es de lo peor que puede existir Yo lo sé Ojo Vemos una categoría pequeña O bueno, no sé si pequeña Pero este chiquitín Se ve un poco pequeño Viene kickoff Va, listo Izquierda, derecho Patea Una patada corta Realmente Pasa Llega el fielder Sí, es una liga pequeña Un bloqueadito Un bloqueadito ¡Uy! Un cortecito por acá Otro cortecito por allá Y perfecto Con el bracito previviendo ahí Y nadie lo va a alcanzar ya Nadie lo va a alcanzar ya ¡Qué buena jugada! Esta, este, 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 esta Este video ahora va con regresos Se va con regresos Vienen fuertes los regresos Ojo aquí Que recibe el balón perfectamente Aquí un bloqueo bastante bueno para Bueno, ahí Primer corte Segundo corte Bastante bueno Estoy ahí con la seguridad De que nadie me toque Por favor Que hoy me voy A la zona de anotación Como este, tu canal Y así fue Y así nadie te lo quita Así que muchísimas felicidades Por ese regreso Bastante espectacular Un cortecito ligerito por aquí Otro cortecito Ligerito por allá Previniendo aquí Con el stifar Excelente Vamos con la que sigue Ojo aquí No llega a distinguir muy bien Por eso les digo chicos Si tienen su jugada Que se vea un poquito mejor Para que se pueda definir Bueno, para que se pueda identificar Pues que está pasando ¿Verdad? Porque aquí Si se ve por ejemplo Unos pixelitos blancos y negros De la cebra Esta A ver ¿Qué está pasando acá? Ok, 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 ok Creo que empiezo a encontrar La joyita de este video No se ve muy bien Chicos Perdón Pero bueno Como les dije Esto es lo que ustedes Me pasan Y aquí estamos en el canal Representando a todos ustedes Así que bueno Creo que aquí está La jugada real Hay un Voy a esperar Que la porra Me distrae un poco Ahora sí Vamos a explicarlo bien Es de arena Este Fútbol normal Digo fútbol arena Y vamos a ver la jugada Ojo El coreback Dice que me la llevo Que no Y lo detienen En seco En seco Lo detienen De un Buen contacto Que buen contacto El coreback Se la quiso llevar Y lo detuvieron De un Este Pues en seco El coreback No intentó Bajar los hombros No hizo más que nada Más que recibir el golpe Ahí algo arriesgado No sé si se consiguió La La El primero y diez Como se maneja la arena No lo sé Pero Buena jugada Buen contacto Coreback Si alguna vez ves esto Te recomiendo Nada más aquí De compas De panas Que bajes un poquito Los hombros Para que no te den Tan La caso ahí Lo dejo ahí Y bueno chicos Ahora tenemos aquí Equipo azul Contra equipo Equipo de jersey negro No entiendo Muy bien Cuál es la serie Cuál es algo específico Así que vamos a ir Saltando de poquito Entre varias Porque esto es un minuto De video Así que bueno La de mi recomendación Si quieres que reaccione A una jugada en específico Mándame esa jugada En específico Porque estar buscándola Entre cada minuto Ya no sé qué Pues se pierde igual Así que vamos a ver Vamos a verlas aquí A ver la primerita Normal La primerita Sale centro Equipo azul Entrega corredor Bien Ahí se quita una tacleada Y luego prácticamente Lo tira su compañero Por atrás Nada mal Nada mal Segunda Segunda jugadita Sale centro Es una pitch Se lo da ahí Y lo agarra El tackle Pero tenía a su equipo Completo ahí Así que O lo pedieron No me había ayudado O yo mismo lo taclearon Ojo aquí Centro volado Centro volado Y va a haber recuperación Del otro equipo Al parecer Hay recuperación Del otro equipo 100% El QB del equipo azul Yo lo entiendo Porque yo era centro Y también volaba A los centros Así que Perdónalo Es algo que pasa Y bueno Si se recuperaron Del otro equipo Muy bien Por el otro equipo Muy atento Esa línea defensiva Muy atenta Como siempre debe estar Y así que Muchísimas felicidades Ambos equipos Equipo azul Lama centro Checale más Estate un poquito A los ejercicios Este atento Salza la puntita Del balón Tú ya te la sabes Así que Nada más que decir Ahora empieza La serie del jersey negro Como no Sale balón Entrega una carrera Ese engaño El Kordak Se va por el centro Y lo agarran ahí De los calzones Como bien pudo Lo detuvo perfectamente Segunda serie Lanza pase Uy Casi nada Pase incompleto La última Sale el centro Mide dos segundos Pase completo Y se va ahí Por el centro Y lo agarran Y pa'l suelo Que buen Que bueno Que buena Taqueada en equipo Porque ahí varios estuvieron Y eso es una Defensiva Que se respeta Ojo al Kordak Uy Se corta Y va a decir Ojo al Kordak Que se hace la Kordak Sneak Por todo el centro Pero se corta Así que Vamos a ver bien Bueno chicos Aquí tenemos otro video Que se ve un poquito mal Pero no importa Aquí lo vamos a estar Poniendo A ver Equipo amarillo Evidentemente Contra equipo negro Al parecer me Creo que escuché Que se llaman Riders Así que vamos a ver Sale 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 el centro Hace Entrega al corredor El corredor Por el centro Sigue moviendo las piernas Y No 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 lo tiran Sigue corriendo Perfecto Del corredor Y bueno Tengo que llegar ahí Dos para derribarlo Muy bien Por el corredor Que te entiendo Que es Las ganas El decir Sabes que Me dale madres Tú no me vas a parar O al menos Tú solo No lo vas a hacer Muy bien Por el corredor Soy tu fan Y bueno Por el equipo defensivo Igual es nada más Aplicarse un tantito Para que O O Si lo puede atacar uno O que lleguen varios Pero más rápido Así que Muy buena jugada Ojo aquí chicos Tenemos Equipo azul Contra equipo blanco Puedo ver aquí Que va a ser una directa Del fullback O al menos De El Va a ser Este Pues una carrera Porque ahí El El fullback Está anunciando mucho Su Este Su posición Al igual que la línea Está muy preparada Para el contacto Me imagino Que era Tercera y dos yardas Cosas así Para que sea Una Juega directa Vemos Sale balón No Ojo aquí Ojo aquí Espéreme Uy Espérenme Lo paré justo En el momento Lo paré justo En el momento Al parecer Iba a una carrera Directa Con el fullback Y el El corredor Se iba a ir A engaño O mejor dicho Que haga engaño A Este A pitch Pero el coreback Decidió correrla Muy bien leído Por la parte del ala Porque el ala Bajo Baja una tacleada Baja Baja A Baja A los hombros En el momento De la tacleada Y entra A la zona De anotación Buenísimo touchdown Muy bien este Muy bien este Leído Ese coreback Para dejarla O llevarsela Y pues nada Felicidades Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Como les dije Una serie cortita Un video cortito Pero intenso Como siempre suelen ser Estas jugadas Así que muchísimas felicidades A todos los que aparecieron Y recuerdo Como lo dije En el principio del video Si tu quieres aparecer En esta sección De jugadas Reaccionando a jugadas De mis suscriptores En la primera línea De la descripción Esta el correo En el que tu me puedes enviar Tu jugada De preferencia Que se vea Legible Y bueno una pequeña Oye sabes que Pues oye este Pasa tal En tal minuto Que no se que Pero Pero bueno Como les dije Importante Importante Si quieren que esta serie Siga Ya en un futuro Ya próximamente Mandenmelas Porque como les dije Me quedé sin videos De reaccionando Por el montaje Que les hice A todos ustedes Mis suscriptores Así que Muchísimas felicidades A todos los que aparecieron Aquí Muy buenos contactos Muy buenos cortes Muy buenas jugadas Y pues nada Yo me despido Soy Armando Antes Antes de terminar El video Quiero recordarles Que próximamente Estará haciendo Y finiquetando Esta serie Bueno Estará haciendo Esta serie Que les dije Como ejercicios Para diferentes tipos De posiciones En esta cuarentena Pero por lo mismo De que pues Que si Este Bueno En mi equipo Nos siguen mandando Actividades físicas Así que me tengo Que organizar Muy bien Para poderles Grabar Este tipo De videos Así que nada Chicos Sin nada Más que decir Ahora si Me despido Soy Armando Nunca Es buen momento Para rendirse Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!